A través de un comunicado, anunció que a partir de este miércoles se va de la fábrica de sueños. Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito, anunció que luego de 39 años de trabajo, ininterrumpido como productor, deja Televisa a partir de este miércoles. A través de un comunicado, el productor anunció su salida de la fábrica de sueños, aunque no aclaró los motivos. Por este medio, quiero comunicar que después de una larga y extraordinaria historia, a partir de hoy, dejó de formar parte de Televisa, detalló en el documento. Recordemos que hace unas semanas comenzó una disputa con los ejecutivos de la televisora por los derechos de transmisión del Chavo del Ocho y demás contenido creado por su padre, pues los programas dejaron de transmitirse en México y en otros países. El también empresario detalló en el escrito publicado en su cuenta de Twitter que ha sido una decisión muy difícil por todo lo que ha representado en mi vida. Desde los 17 años he trabajado en Televisa, así que mañana, después de 39 años de etapa laboral, será mi primer día que no pertenezca a esta empresa. Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté hecho espíritu en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograremos, señaló. Agradeció a sus amigos y compañeros de trabajo, pero una especial mención a Jorge Eduardo Murguía, vicepresidente de producción y contenidos para Televisa.